Desde marzo, los taxistas en la ciudad tendrán que contar con la nueva plataforma con la que se busca eliminar los taxímetros. Según el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, el 75% de las empresas de taxis ya cuentan con este nuevo sistema. 14 empresas con más de 35 mil taxis ya tienen listas las aplicaciones con las que se pretende cobrar las tarifas en Bogotá. Estamos haciendo pruebas de 10 taxis, pero es simplemente pruebas porque necesitamos que nos habilite la Secretaría Digital de Movilidad para poder cobrar la nueva tarifa. Según el distrito, esta nueva tecnología permitirá la localización de vehículos y garantías sobre el precio del servicio, calculando la distancia y velocidad promedio de viaje. Representa más o menos el 70% del total de taxis de la ciudad que ya nos han presentado sus aplicaciones. El procedimiento que estamos siguiendo es que ellos nos presentan las aplicaciones y nosotros hacemos todas las pruebas de conectividad. Una vez usted ingrese al vehículo, lo primero que va a aparecer es el tarjetón del conductor. Posteriormente usted va a ubicar el mapa y después va a dar su destino. Después de este proceso, estimar tarifa. El costo del servicio es 3.200. Se espera que en marzo arranque el nuevo sistema de cobro. Este 28 de enero y vamos a tener hasta el 28 de marzo ya para que todos los taxis tengan sus equipos. Así las cosas, la carrera mínima quedará en 4.400 pesos, los recargos nocturnos en 2.100 y el recargo al aeropuerto en 4.400. También se eliminó el recargo hasta la terminal de transporte.